... Elecciones primarias en todo el país, Visión 7 con toda la información. Nos vamos en vivo a Río Gallegos, donde se está esperando que la Presidenta Cristina Fernández, ahí vemos cómo está llegando, emita su voto, la precandidata por el Frente para la Victoria, quien busca la reelección para el mismo cargo, Presidenta de la Nación, está ingresando de esta manera y en vivo, lo estamos compartiendo con todo el país, en directo de la provincia de Santa Cruz, la ciudad de Río Gallegos, donde la Presidenta viajó el jueves, como ustedes saben, por una cuestión familiar, así se quedó todo el fin de semana esperando esta votación, la mandataria argentina saludando al público que está en la escuela, fotógrafos, el periodismo, ahí entregando su DNI para emitir finalmente su voto. 23 minutos pasaron de las 11 de la mañana, en vivo imágenes que estamos compartiendo, así está emitiendo su voto la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, como lo han hecho ya a lo largo de esta mañana otros precandidatos. Tenemos audio también para compartir, vamos a escuchar cómo la Presidenta Cristina Fernández emite su voto. Bueno, también el tiempo para sacarse alguna foto con algunos de los votantes que también emiten su voto en la misma escuela en que lo hace la Presidenta Cristina Fernández. Vemos algo de sol en Río Gallegos, el tiempo ha acompañado este domingo de elecciones en gran parte del territorio nacional, con temperaturas no tan bajas, 13.3, 13.5 la temperatura está ahora en Capital Federal, aunque en esa zona de nuestro territorio, bien al sur de la Patagonia, se esperaba algo de mal tiempo, alguna lluvia, alguna nevada, pero en general el tiempo ha acompañado en estas primeras horas del comicio. Tres horas y media casi ya han pasado desde el inicio de estas elecciones primarias. Otros precandidatos como los hemos compartido a lo largo de esta mañana. Ya han emitido su voto, Ricardo Alfonsín fue el primero a las 8 y media de la mañana en Chascomús, ahí está ingresando al cuarto oscuro. Otro de los precandidatos que ya emitieron su voto, también del Frente para la Victoria, el precandidato a Vicepresidente de la Nación, el Ministro de Economía, Amado Boudou, como estamos viendo, lo hizo en Puerto Madero. Estuvo acompañado por su novia, de esta manera ingresaba a la escuela en ese barrio de la Capital Federal. Hace algunos minutos nada más, esto sucedió, de esta manera saludaba a las autoridades de mesa y luego dialogaba con la prensa. Amado Boudou, precandidato a Vicepresidente de la Nación, por el Frente para la Victoria, rápidamente salió la Presidenta Cristina Fernández de emitir su voto, reflejando lo que está sucediendo en todo el país. Lo compartíamos hoy más temprano, es rápido, es fluida la votación, sobre todo si uno ya lo tiene decidido. Aquellos que aún no saben dónde votar es importante, atención, lo pueden chequear a través de internet, como ustedes saben, padron.gob.ar, también pjn.gob.ar, lo mejor es enviar un mensajito de texto. Escuchamos. Escuchamos. Bueno, les decía, aquellos que aún no saben dónde votar, la mejor manera, rápidamente enviando un mensajito de texto, van a tener la respuesta de manera inmediata, enviando voto, espacio, su número de documento, espacio, M o F, de masculino o femenino, al 64-646. Ahí la Presidenta se prepara para hablar con la prensa. Muy buenos días, sé que muchos han venido desde lugares más cálidos, no me lo tiren ahí, por favor, que van a decir que los patagónicos somos malos. La verdad que un día fantástico, climáticamente, afortunadamente, para todo el país, lo cual permite un acto electivo muy importante. Y la verdad que estamos, sin darnos cuenta, asistiendo creo a un hecho histórico, porque es la primera vez que, desde el 83 a la fecha, donde tantas veces se pidió por la reforma política, por la participación de los ciudadanos, no solamente... Sí, mi amor, un besito, después te digo. Gracias, mi amor, gracias. Entonces, creo que es muy importante lo que estamos asistiendo, la reforma política más importante de 83 a la fecha, donde todos pueden participar, todos los ciudadanos, todas las argentinas, todos los argentinos, determinando quiénes van a ser los candidatos de los partidos políticos que los van a representar en cargos institucionales. También hay 4 provincias que lo están haciendo en estos momentos. Es un salto cualitativo en materia de calidad institucional impresionante. Yo escuché hablar de reforma política del 83 a la fecha. Es más, fui autora, me acuerdo, en las jornadas después del 2001, del proyecto también de primarias internas obligatorias por toda esa crisis de representatividad que se nos había dado los argentinos a partir de la crisis del 2001. Bueno, por distintos motivos, circunstancias, mayorías, minorías, nunca pudo ser y ahora realmente en el tercer centenario de la República Argentina estamos construyendo este sistema político más transparente, más participativo, donde todos opinan, donde hay una gran afluencia de votantes también, lo cual marca la importancia que la gente le da al hecho de participar y que se los convoque para escuchar su opinión, su opinión sobre lo que piensan, sobre cómo piensan las cosas. Y creo que esto es muy bueno en lo democrático. Pero además también asistimos por primera vez, y ustedes son periodistas, son muchos muy jóvenes, pueden preguntarle a sus papás si recuerdan si en el año 83 a la fecha hubo una democratización en la utilización del espacio audiovisual que pudieron acceder todas las fuerzas políticas. Imagínense, en el año 83 los medios de comunicación no eran tan importantes y además estaban todos en manos del Estado. Hasta los años 90 los principales, todos los canales de televisión, Salva Alguno y todos los medios principales estaban en manos del Estado. A partir de la privatización de los medios de comunicación y fundamentalmente del desarrollo que han tenido el mundo de las telecomunicaciones, no acá solamente en la Argentina, sino en el mundo, ha adquirido mucha importancia en los medios audiovisuales. Y yo les pregunto a ustedes si recuerdan alguna otra elección donde todos los partidos políticos, pequeños, grandes, donde todos los candidatos tengan determinado patrimonio o no tengan determinado patrimonio, puedan haber accedido, como lo han hecho ahora, a los medios audiovisuales, donde todos los argentinos pudieron ver, escuchar, conocer todas las propuestas, todos los candidatos. Creo que esto es un dato cualitativo tan o más importante que el de la participación de los ciudadanos, porque también no podemos dejar de advertir en los tiempos que corren y sobre todo cuando vemos el mundo, lo que pasa cuando la opinión pública es mediatizada únicamente por el poder económico. Pasa lo que nos pasó en la Argentina en el año 2001 y pasa lo que está pasando en otros lugares del mundo, donde le dicen a la gente que estaban viviendo en el mejor de los mundos y aparentemente no era este el mejor de los mundos por los resultados que tienen. Con lo cual hemos logrado participar a todos los ciudadanos en la vida de los partidos políticos. Hemos logrado que todos los partidos y todos los candidatos puedan acceder libremente por la ley de medios audiovisuales y también la ley de primarias obligatorias. La combinación de ambas ha dado esta democratización del espacio comunicacional tan importante para que la política pueda decidir sin que necesariamente tenga que tener un soporte económico que normalmente es condicionante, no solamente aquí en la Argentina, estoy hablando de Argentina, estoy hablando aquí y en todas partes como hemos visto. Así que creo que hemos dado un salto cualitativo muy importante y yo estoy muy contenta que haya podido hacer durante nuestra gestión. Esto no es patrimonio de un espacio político, no es patrimonio de un partido, esto es patrimonio de la sociedad, es la sociedad toda la que vota, son todos los ciudadanos los que miran televisión y escuchan en la radio a sus candidatos, a los que les gustan, a los que no les gustan. Y bueno, creo que hemos dado un salto cualitativo como nos tenemos dando paso a paso, y no tiene nada que ver con las pasos, pero paso a paso estamos construyendo todos los días una democracia mejor, más participativa, y eso es bueno para todos. Así que bueno, hasta ahí voy, porque ya después está la veda. ¿Qué va a ser ahora? Ahora voy a casa, ahora voy a casa de vuelta porque voy a saludar a mi hijo, que él se va a quedar aquí en Santa Cruz, Florencia vuelve conmigo a Buenos Aires, Maximito se queda acá, me suena enojado, dije Máximo, pero bueno, no importa, para mí Maximito. Máximo se queda acá con Rocío, calculo que a lo mejor la semana que viene pueden estar yendo a Buenos Aires, pero bueno, están bien, estamos todos bien. Muchas gracias. Gracias, señorita, buen día. Ha sido la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces la Presidenta Cristina Fernández emitía su voto en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, ustedes lo veían, fue muy rápido, muy breve, el tiempo que estuvo dentro del cuarto oscuro, menos de un minuto. La Presidenta Cristina Fernández votaba de esta manera. Nosotros vamos a volver en cualquier momento con más información. Recuerden que tenemos una emisión en minutos nada más, a partir del mediodía, con todo lo que ha sucedido a lo largo de esta mañana, en estas primeras elecciones primarias que se realizan en todo el país con algunas particularidades, recién estábamos repasando algunas, por ejemplo, que cerca de 1.200.000 argentinos van a votar por primera vez este domingo. Más de 100.000 jóvenes van a estar cumpliendo los 18 años entre hoy y el 23 de octubre. Aquellos que van a cumplir los años entre este 14 de agosto y el 23 de octubre, recuerden que tienen el derecho y también la obligación de votar en estas primarias. Hay más de 85.000 mesas habilitadas en todo el país. Lo que ha cambiado en esta elección a nivel nacional es que se ha reducido el número de votantes por cada una de las mesas. Son aproximadamente 350 electores por mesa. Esto para facilitar luego el escrutinio. También lo que se ha informado es que los primeros resultados se van a comenzar a conocer a partir de las 9 de la noche con algunas demoras, particularmente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires también, en la provincia de San Luis, entre Ríos y la provincia de San Juan, donde también va a haber elecciones primarias provinciales. Y ahí estamos viendo cómo la presidenta Cristina Fernández se está retirando de esta escuela de Río Galleos, en la provincia de Santa Cruz, donde acaba de emitir su voto, al igual que lo han hecho otros precandidatos a lo largo de esta mañana. Les contábamos, el primero fue Ricardo Alfonsín, en Chascomús, donde tuvo que esperar fuera de la escuela hasta que abriera sus puertas. Así había algún tipo de demora. También lo ha hecho el precandidato Eduardo Dualde. Lo hizo en Lomas de Zamora, también a lo largo de esta mañana. Recién compartíamos también las imágenes de Amado Vudú. Lo hizo en Puerto Madero. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, en Quilmes. Daniel Scioli, en Tigre. Francisco de Narváez, en Luján. También Jorge Altamira, esta mañana hace minutitos nada más, en Villa Domínico. Y el gobernador José Luis Gioja, en la provincia de San Juan. Volvemos en cualquier momento. Recuerden la edición especial a partir del mediodía, en unos minutos nada más. Ya venimos.